Muy buenas a todos, yo soy InfoNedDrip para el Gorila Soviético. En esta ocasión les traigo el primer video de una serie la cual está destinada para los jugadores de mando. Como todo el equipo del Gorila Soviético competimos en consola, nos hace difícil a veces el igualar a jugadores de mouse y teclado. Pero esto no quiere decir que no podamos llegar a ese nivel de habilidad o competir contra cualquier persona. Al contrario, podemos ser igual o mejores que muchos jugadores de PC. Y para iniciar y no hacer tan largo el video, vamos con mi configuración. Como pueden ver en pantalla, la sensibilidad que tengo, al menos en constructor, es de 1.9.93. Debido a que requiero una velocidad máxima que la he apuntado, ya que esto mejora muchísimo mis habilidades en el momento de construir. Algo que me gustaría aclarar aquí es que se puede mejorar en muchísimas maneras en Fortnite. Primero, es la construcción que para mí es el aspecto importante, pero también tiene que estar un poco nivelado con el apuntado y la forma en que disparas. Y por el momento me enfocaré un poco más en la construcción. Como sensibilidad de pulsación al editar, la tengo como 0.127. Esto es en el momento en el que tienes que apretar el botón para editar los milisegundos que va a llevarse a cabo esta acción. Yo lo tengo en un 127 para abreviar. Debido a que si lo bajo, al momento que doy el pinchazo, por así llamarlo, se medita en momentos en el que no quiero. Y justamente en 127 es un momento intermedio entre muy rápido y velocidad lenta, por así decirlo. Así que tú irás configurando como tú sientas un poquito más cómodo este aspecto. Pero para mí, al menos, en 127 está perfecto. Otros aspectos de suma importancia son la asistencia del apuntado en edición. Que es cuando vas a editar, te centra al punto más cercano en el cual puedes editar. Esto, de preferencia, quítenlo. Puede que te sirva bastante bien si lo tienes como asistencia. Pero regularmente, cuando quieres editar en una parte cercana a tu cuerpo, tienes que bajar la vista. Y eso te la sube. Así que es un poco frustrante el tener que perder esos segundos al momento de editar. Y el segundo aspecto es la construcción turbo. Ya que desde la temporada 4, me parece, se permite esta construcción. Debido a que no tienes que estar presionando el botón de colocar cada vez que quieras poner algo. Esto te sirve para poner de golpe todo lo que quieres construir. Terminando la parte inductiva de este video, ahora vamos a lo que nos concierne. Al menos, yo utilizo el combate prop. Algo muy distinto y hasta raro últimamente. Ya que para constructores ágiles se les hace más fácil utilizar el constructor prop. Pero a mí, al menos desde que inicié a jugar Fortnite, me encantó esta forma de construir. La cual, al menos a mí, me permite estar un poco más despierto y atento a todo lo que voy a colocar y poner. También esto lo entreno, por llamarlo de alguna forma, cuando cambio de un arma a otra. Así, cuando tengo que cambiar de un material o también de alguna estructura, es mucho más fácil para mí. Debido a que el entrenamiento de estar cambiando constantemente de arma, me ayuda muchísimo al momento de elegir qué objeto voy a poner. En este video veremos tres acciones las cuales puedes llevar a cabo. Igual que en cualquier otra plataforma, simplemente que los jugadores de consola creen que es un poco difícil lograrlas debido a que el procesador es distinto. Es un poco más lento, pero aún así podemos igualar con muchísimo fervor a cualquier otro dispositivo. El primero, y uno de los que considero más importante. Es cuando terminas una batalla de construcciones y regularmente esos tipos de batallas terminan altísimo. Y tienes cuatro opciones, las cuales son un poco brutales para tus materiales y tus recursos. La primera es, o vas descendiendo con rampas. La segunda, vas buscando lugares específicos en los cuales puedas amortiguar la caída y bajar. La tercera, que también vamos a ver en este video, es editar. Editar hacia abajo siempre y cuando sean tus construcciones. O la cuarta, y la que vemos en este punto, es el construir poniendo pared y suelo constantemente mientras vas descendiendo. Para que así bajes de una manera rápida, con materiales medianamente gastados y con seguridad, con seguridad máxima. Aquí quiero hacer un énfasis debido a que tú puedes mejorar ese tipo de descenso. Ya que puedes poner pared en ambos lados y suelo para defenderte de alguna persona que te esté disparando. Y para eso es la sensibilidad tan alta al momento de construir. En este mismo punto, el punto número uno, que es el descenso. Quiero agregar el hecho de editar. Debido a que a mí, aún todavía no me sale a la perfección. Pero es excelente al momento de que tienes un pvp contra cualquier tipo de jugador o con cuantos jugadores quieras. Que puedes mantener la altura o bien puedes mantener una posición de defensa bastante apropiada. Si logras construir y editar donde sea necesario. Esta habilidad, la verdad tengo que reconocerla a Trencher y también a Skidder. Debido a que ellos son unos editores maestros, al menos para mí, son bastante buenos. Y en próximos videos verán cómo editan ellos. Como punto número dos, quiero ver el momento en el modo de construir hacia arriba o ganar el high ground en cualquier situación. También la agilidad que se puede obtener al agarrarte de pendientes sobresalientes. Las cuales puede ser la vida. Debido a que tú puedes requerir el hecho de la estructura del enemigo simplemente o para ganar altura. O bien para salvarte. Ya que tu estructura puede no estar bien colocada y pueden tirarla en segundos. Pero bien, si te agarras o la unes con la del enemigo, será mucho más fácil para ti el llegar a la cima y ganar ese encuentro. De esto no hay mucho que decir. Debido a que tú tienes que mejorar poco a poco. Pero utilizando una configuración más alta, por así decirlo. Debido a que tu sensibilidad es muy necesaria aquí. También tus reflejos. Pero eso se van adquiriendo conforme los combates que vayas teniendo con cualquier tipo de enemigos. Y es más, si tú encuentras un enemigo que crees un tanto imposible. Enfréntate a él. Te va a enseñar muchísimas cosas las cuales puedes utilizar en cualquier momento. Y el número 3. Que es el utilizar granadas de hielo. En la temporada anterior podías utilizar trampas. Las cuales te ayudaban muchísimo al momento de alcanzar una zona segura. O también de huir de algún enemigo. En ocasiones puedes utilizar muchísimas variantes de este tipo de cosas. Ya sea el lago congelado. Que está al frente de pico polar. O bien utilizar granadas que congelan. Esto de la manera que ves en pantalla. Debido a que como tienen una impulsación. Te avientan mucho más lejos que una trampa. Aquí tienes una de dos. O bien volteas rápidamente al aventar la granada. Para ponerte una escalera. O bien el techo modificado. Editado como le quieras llamar. Para ir viendo hacia el frente. Y que no te tomen por sorpresa. O bien si tienes prisa. Y es una forma de escape rápida. Avientas hacia el suelo. Y rápidamente cambias hacia escalera. O de nuevo a techo modificado. Pero esta vez hacia enfrente. En forma de escalera normal. Y volteas hacia el suelo. Para construir justamente con el primer impacto. Y que se agarre la escalera de la primer pendiente sobresaliente. Así puedes bajar rapidísimo. Pero recomiendo no utilizar mucho este tipo. Ya que te pueden disparar. Y como estás de espalda. Es muy complicado el voltear. Y analizar donde está el enemigo. Y al momento de perder el control. Del como bajas. Puedes quedar de una altura muy alta. Y morir. Y como último. Dos consejos de extra. Ya que eran muy cortos. Como para meterlo como dos puntos más. El primero. Es el cambiar tu forma de botones. Tu configuración. Debido a que. Por un botón. En el cual no te acostumbres. O modifique todo tu ritmo de juego. Puedes perder el high ground. O bien la partida. Ya he llegado a este punto. Tengo que admitir. Que en mi configuración. No es totalmente combate pro. Podríamos llamarlo como una esencia. Pero. Es porque tengo dos mínimas variaciones. Al momento de. Estar agachado. O estar de pie. Al momento de que quieres construir. Se intenta suprimir el botón de agacharse. Se rota. El objeto en el cual tienes en la mano. Y pues si es una escalera. Te pone en dificultad máxima. Debido a que. Es un poco complicado. El retener la información. Y te. Coatrapeas. Así que pues. Es muy complicado. Para esto. Yo moví. Esos botones. El botón de. Rotación. Está ahora. En la cruceta. Del lado izquierdo. Así. Ya no me complico. Y roto por error. Y me puedo agachar. Aun cuando esté con. La edición. O cuando esté con. El constructor en la mano. Pero. En esencia. Es completamente. Combate pro. Por eso. Si tú quieres cambiar. Alguna ligera variación. Puedes hacerlo. De hecho. No tiene nada de malo. Pero bueno. Para mí sigue siendo. Combate pro. Y. Pues. Espero que les ayude. Este consejo. Y. El segundo consejo extra. Es. Que al momento de. Intentar alcanzar altura. Puedes hacerlo. Sin gastar tantos materiales. Este consejo. Se explica. Con mayor. Ampliación. En un video anterior. Del gorila soviético. Que lo subió. Skiller. Me parece que se llama. 180 rotación. En el cual. Al momento de construir una escalera. Solo. Volteas completamente. La cámara. Cuando vas ascendiendo. Y colocas una escalera. Del lado opuesto. Así. Ganas altura. Y es fácil. Debido a que no gastes tantos materiales. Esto requiere un poco de práctica. Como digo. Aquí simplemente. Es un ligero consejo. Si quieres iniciar. Con este tipo de. Subida. Simplemente. Salta. Para darte un poco más de tiempo. Al construir. Hacia arriba. O bien. Si ya tienes un poco de práctica. Y ya modificaste tu sensibilidad. Al construir. Puedes solamente. Rotar la vista. Pero bien. Como digo. Vean el video de Skiller. El cual está. Justamente en la descripción. O si no. En el historial del gorila soviético. Ahí está. Con mayor ampliación. Todo. Todo este consejo. Y pues bien. Yo soy Informe Trip. Para el gorila soviético. Hasta la próxima.